Aaaaaaaas Soy tuxtil, así tuve y estatua, así se lo quie Si un ser humano peror, soy tu carapí Soy tu sencillo, señor sin la siniquil Tú quieres unos ojitos doña de ver Un sol de corazón, una figura se lo quiere Tú quieres una sonrisa con la niñez Ha sido loco, un sol de corazón y desayuno Págame por un paso que fue por ti Paredes atrás de esa peluquín No quiero soltar a ti Con pedirle hacerlo Si cierras sin ti Tienes Un beso grito soñador Una turbura cerveza Tienes Una sorpresa contantiosa Un beso grito soñador Una sorpresa contantiosa No quiero soltar a ti